Buenos días a todos, ya estamos aquí en el huevo live con Lea Banquet and the Worlds. A los queridos buenos días. Y antes de todo, vamos a que nos cuentes un poquito cómo ha sido la andadura de Blue Star, de tu EP. Cuéntanos. Pues estamos muy contentos, la verdad. Creo que ha sido un comienzo con el EP Blue Star, de un trabajo que lleva tiempo haciéndose con muchas más canciones. Y bueno, la verdad que con el resultado del EP, tanto el sonido como todas las cosas que hemos ido haciendo después, pues bueno, creo que es un comienzo. Y estamos contentos y con ganas de seguir trabajando. Una de las cosas, ya nada más arrancar el año, sois finalistas de emergentes de un concurso en Ciudad de Porcuna. ¿Cómo ha sido recibida esa noticia? Sí, sí, pues una sorpresa, porque bueno, todo el tema de concursos, pues como sabes, siempre se presenta mucha gente y tal, pues nos ha pillado así como de sorpresa y siempre pues otra buena noticia más, ¿no? Que te da siempre como ganas de, venga, vamos para adelante, ¿no? Y bueno, pues muy bien, la verdad que además con la gente con la que también va a tocar, pues algunos conocíamos también y también nos gusta. Y bueno, pues con ganas, además todo lo que es tocar, pues fenomenal, bienvenido sea. Antes hemos hablado fuera de cámara del tema de las etiquetas. Si pudieras decir así cuatro géneros que más o menos en global y en la verdad quedan de world, ¿cuáles serían? Pues sería, en los géneros sería rock sureño, country rock, folk y rock. Como ve, ya que hemos hablado de Luvistar, cuéntanos, ¿estás ya grabando o habrá alguna cosa a lo largo del año? ¿Se puede integrar algo? Sí, bueno, estamos con el nuevo disco, es un básico, un LP de larga duración y estamos, había muchísimas ganas del disco, de la graduación y estamos dejándonos la piel en eso y bueno, trabajando, estamos muy contentos con lo que está hecho hasta ahora y con ganas de que salga, la verdad. ¿Póximamente habrá fechas en Madrid, en alguna ciudad, algo que nos pueda adelantar? Está gestándose ahora, porque como va a coincidir con todo el tema del, no tenemos fecha todavía, pero en cuanto ya tengamos el disco ya, las fechas un poco más organizadas pues ya irán saliendo los conciertos, pero sí, sí habrá concierto en Madrid, de presentación, queremos hacer presentación aquí y bueno, y bueno, y hacer más conciertos. Bueno, vamos a disfrutar de cuatro temas tuyos, esperemos aquí que disfrutéis del espacio de Google Live, así que eso va a ser muy chico. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! y 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 Amén 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 Gracias. 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 Gracias.